Preparate para la elusión, para la alegría, para elevar al máximo tu diversión Preparate para vivir la fiesta electrónica número 4 Electronic Fast, la número 4 La fiesta vuelve con todo, será tu mejor noche, la mejor de todos los tiempos En la noche tocarán 12 DJs de Tartagal, Santa, Corrientes, Tucumán y Salvador Maza El mejor sonido, con sistema Line Array, circuito cerrado de filmación, 5 pantallas finales Show de Robot Lens, huevos artificiales, propulsión de gas, CO2, bailarines de pop, hip hop, promotoras, promotores y mucho más Te esperamos este 17 de octubre en el predio Escuela Técnica, a partir de las 18 horas Organiza San Jerónimo EFES Tartagal, Salta, Argentina Auspicia, Municipalidad de Tartagal Intendente Sergio Leami Familia